Mírame Noticias Lanzarote inició su participación en la World Travel Market de Londres con un claro enfoque en fortalecer la relación con el mercado británico, centrando sus esfuerzos en atraer a un turismo de alta calidad y con mayor capacidad de gasto. La jornada empezaba con la inauguración del stand de Canarias y un emotivo minuto de silencio dirigido por la consejera de Turismo Jessica de León en homenaje a las víctimas de la comunidad valenciana. El principal objetivo es fortalecer las alianzas que tenemos con este mercado, que es un mercado esencial para la economía y para el turismo en la isla, y en función de eso desplegamos una agenda de trabajo de casi 40 reuniones con los principales actores de este mercado. Esas reuniones vamos a tratar de fortalecer, de consolidar los lazos comerciales que ya existen con cada uno de ellos en una clave alcista de este mercado, una gran fortaleza, una gran pujanza emisora. Y para Lanzarote eso supone una grandísima noticia, es decir, al final que observemos que el principal mercado de la isla tenga un comportamiento sólido desde el punto de vista de la misión de turistas, sin duda es una noticia gratificante, tranquilizadora, para esta temporada de invierno, en la que estamos, para próximas temporadas de verano, inclusive para el próximo invierno, donde ya existen datos, previsiones al alza también, y eso es, lógicamente, una buena noticia para la economía de la isla. Uno de los encuentros claves de la jornada fue la reunión con representantes de British Airways, en la que se exploraron nuevas oportunidades para atraer un turismo británico de mayor nivel adquisitivo, en línea con la visión estratégica de Lanzarote. Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales. Lanzarote.